¿Sabías que en la oficina del agente Fox Mulder sellaba un póster con un platillo volador flotante en el cual existía una frase que decía I want to believe? Quiero creer. Curiosamente, este artículo de utiliría desaparecería una vez por semana de los estudios de los expedientes X. Claramente no hablamos de un fenómeno paranormal con estos hechos, sino más bien la habilidad de los fans en colarse en el estudio para robar este artículo de utiliría. El último de estos póster utilizados en el set hoy día se encuentra en el Museo de Entretenimiento de Hollywood, en donde se recrea la oficina del agente Fox Mulder. La frase quiero creer es muy recurrente en el día de hoy en la ufología, lo que ha llevado a dividir el camino entre la hipótesis no convencional y la hipótesis terrenal. Ambas nos permiten un intercambio de opiniones, lo que nos lleva como espectador a elegir con cuál quedarnos. Hoy daremos espacio a una hipótesis convencional o más bien terrenal, de uno de los casos tratados en esta temporada, con uno de los testigos que nos trae información actualizada. Hablamos del caso Tarija, o más bien, el Roswell boliviano. Mi nombre es José Luis, y junto a José Eugenio Ford y Marcelo Moya, te invito este jueves 21 horas a través de YouTube y Twitch, por UFOleaks. Gracias.